¿Qué tal? Bienvenidos a un video de Clash Royale En este video vamos a jugar con un masito Que hace muchos años jugaba y con el que vamos a romper el meta Vamos a perfeccionar el mazo de ballesta con mago de hielo Gente, se que a muchos les va a doler amigos Pero brothers, es uno de los mazos que he visto Que están super, super, super rotos La verdad ahorita, la verdad, la gente no lo está jugando La verdad nadie lo está jugando ahorita Ahorita para este meta, yo la verdad lo he visto muy poco Pero bueno, vamos a jugar con este mazo No significa que porque lo demás gente no lo juegue Es malo, ¿sabes? Si la gente no lo juega es porque no lo juega ya Pero no por eso significa que es malillo Está rico, en serio, está muy rico el mazo Bueno, empezamos por aquí, mira, yo tengo por aquí un caballero para proteger a mis tropas Perfecto, muy bien Defendimos sin pedos, todo en orden, todo tranquilito Y ahora queda un dragón esqueleto por ahí con vida Y bueno, yo voy a plantearle por aquí unos esqueletos para rotar Gente, me acaba ya de tirar unos bárbaros Me acaba de tirar ya unos bárbaros Y significa que no tiene tantos recursos terrestres Al parecer ya balaba Al parecer ya balaba Recuerden gente que yo tengo la torre cañonera La torre cañonera me permite hacer jugadas como esta Ay, no alcanzó Debe soltarlo más para abajo, güey Pero está bien, está bien Este es como me da todo mi smagos de hielo con la bola de nieve, güey Digo, con la bola de fuego Dije, Dios, no, carnal Pero bueno, champions, vamos aquí Ballesta en contra de lava Ojo, yo tengo ballesta con cohete Ojo aquí Es el icebow de hace muchos años Mira, voy a empezar con tronco por este lado, gente, va Tronco por este lado Digo, tronco El caballero por este lado Y rápidamente Un Una ballesta por acá Bien De todas maneras voy a utilizar el tronco Así que mejor de una vez lo utilizo Esto lo veo más rentable Mira, la torre del lado derecho Le va a dar buena guerra a los bárbaros Y la ballesta ayudándole Pues me permite estar más tranquilo Me permitirá estar mucho más tranquilo Y ahora el caballero evolucionado Me ayuda a tanquear súper bien Tanquea súper delicioso ese caballero Súper rico Súper exquisito Pura exquisidad, muchachos Claro que sí, champions Vamos Pum Ok, ya otra vez Pum Aquí esto Y ahora aquí un rico tronquito Para bajarme su lápida Alcanzó a darle tiempo Para poder soltar eso ahí, eh Por poco y no le daba el tiempo, gente Por poco y no le daba el tiempo Ay, güey La verdad no quiere soltar ese mago hielo, honestamente Quiere soltar a los desesqueletos Pero bueno Está bien Está bien Está bien Mira, murió un dragón Si quedaban dos dragones con vida Eso sí sería muy malo para mí Pero como quedó solo uno Pues ya no pasa nada Es asumible Es controlable Bien Ahora este mago de hielo por acá Ahora los bárbaros se vienen juntos como hermanos Bien Ahora la torre cañonera pega rico ahí Ahora planta esto acá Vamos Cálmala, 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 cálmala Cálmala Bien, protegemos Aquí ocupa un tronco, güey Para que ese caballero evolucionado no muera, güey Y me sirva lo mejor posible de tanque Vamos Controlando, controlando, muchachos Controlando Controlando, controlando, controlando Pum ¿Sabes qué? Tengo que quitarle mejor acá esto, güey Vato Si no me dejas llegar ya en esta vuelta Yo te voy a tirar puros cohetazos a la chingada, gente Si no me dejas llegar en esta vuelta Yo le voy a tirar cohetazos a la chingada, gente Va Cohetazos a la chingada Que el barbarito del lado derecho pegue No me importa Vamos Bien, esa es la picadura del mago de hielo Ahora planto esto acá Va Y es que ahora aquí va a ser mejor Porque las dos torres me van a permitir Defender rico Si no, ya no me dejaste, güey Vámonos a la chingada, pues Bien, me tiró la lápida Me tiró la lápida A tirar un Tesla por acá Vamos a tirar aquí una ballesta Para que se le adelante el globo Y así el globo lo mato mucho más fácil Bien Vamos a mandar a dormir ese globo Me tira bola de fuego No me importa Yo tengo el cohet de nuevo Tengo otro Tesla más Doble Tesla Los barbaros del lado derecho No me preocupan nada, Champions Ocupo unos esqueletos para instalar Solo un poquito Solo un poquito Aún riquísimo el torneo De reversa, mami Ocupo que lleve el cote Two One Pum No me pongan nervioso No me pongan nervioso, muchachos La verdad la aguantó bien Yo traté de ganar con ballestas, gente Pero dije, no, pues no No, no pude, güey No quería ganarle con hechizos, bros Pero me obligó Me obligó por Salinger a copiar al mazo Aquí está el mazo Adelante, gente, copienlo Vamos a mandar partidas, dale Vámonos Vamos a mi siguiente partida, bros Me toco contra ese wey Dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Nada Bueno, yo empiezo aquí directamente con Caballero Con párbaro, perdón Tronco, Dios Les recuerdo una cosa, gente Con este mazo Es muy bueno Igual esperarse hasta el por dos, eh La verdad, con este mazo Te puedes esperar hasta el por dos Con este mazo Es un mazo de mucha tranquilidad, güey Con mucho control De mucha precisión De llevarla muy relax, güey Porque Puedes sacarle mucho provecho Puedes sacarle mucho, mucho provecho Al ir con calma Porque en elixir por dos Vamos a poder ciclar más rápido Vamos a tener más cohetes Vamos a estar más tranquilos Vamos a tener más recursos defensivos Y también en elixir por tres Podemos derrotar cohetes más rápido Podemos derrotar cohetes como locos Recuerden que un cohete Miren, un cohete hace ¿Cuánto? 540 y algo, ¿no? A ver Ah, sí 541 Perfecto Ya con dos cohetes Le haces prácticamente 1100 de daño Dios Es muchísimo 1100 de daño es muchísimo Ya con dos cohetes, güey Mira, piensa que las zorras tienen 4000 Dios Bueno, va 4 3 2 1 No me quiere soltar nada, gente No me quiere soltar nada, bros Es que si no me suelta nada, güey Mmm Vaya está ¡Oh, rondón! Eso es todo, champions Eso es todo, champions ¿Recuerdan el protip que inventamos de ballesta, bros? Se lo podría hacer, eh Miren Sí se lo voy a hacer Lo necesito Lo necesito Necesito el protip, bros Necesito el protip Necesito el protip ¿Me activo torre? ¿Me activo torre? ¡Ay, quedó, papá! ¡Bien! Ahí está Ahí está Muy bien Por si no lo sabía Si plantas la ballesta El tesla en esa posición, bros Te activas torre, carnal Y ya con eso Tengo demasiada ventaja en la partida, amigo ¡Hago esto! Porque tengo la torre reactivada Pero también tengo el caballero evolucionado Aquí con un tronquito Limpiamos toda esta basura Y ya quedaría Ahí está Ahora ballesta defensiva mejor Ya no voy a precipitarme Necesariamente La torre cañonera Se baja al baby muy rápido Puedo tirarle un cohete Por el lado derecho Ahora voy a plantar aquí un tesla Voy a esperarme un poco A ver qué más suelta Aquí roto unos esqueletos nomás Planto esto por acá Planto aquí un riquísimo mago de hielo Planto otra ballesta acá La acompaño con tesla ¡Te amamaste! ¡Taca taca 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 taca! Coetazo, papá ¡Bien! 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 Eso es todo, gente. Eso es todo, Champions. Recuerden utilizar todos los protips que sepan. Absolutamente todos los protips que sepan y van a tener mucho control de la partida, gente. Claro que sí. Riquísimo. De hecho, esta partida la... obtuve la victoria muy fácil porque nos activamos la torre con ese protip del test, la gente. Si no lo sabías, bueno, lo puedes utilizar, carnal. Claro que sí. Venga, reclamamos la princesa y vamos a mandar... Espera, 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 espera. Reclamamos la princesa y vamos a mandar la siguiente partida. Vamos. Parototototototototote, güey. Hace un parote enorme, güey. Contra los mazos de cementerio, contra los mazos de gigante eléctrico. Es que a mucha gente le gusta empezar con bowling así directamente, güey. Y lo que tú haces, si le presionas por línea contraria, el bowling lo ignora. Pero si tienes un tesla, el tesla te sirve para defender al bowling. No más que no... Cuidado de que, por ejemplo, si tiene gigante eléctrico, tú no te quedes sin recursos para defender, en este caso, el gigante eléctrico. Porque ya gastarías el tesla para bajarte al bowling y además actuar de la torre. Ok, ocupar es tener siempre algo. Algo más. En este caso yo tenía tornado. Entonces digo, bueno, si me ataca con globo, por ejemplo, por haber hecho yo esa jugada, no pasa nada, güey, porque el tornado defiende súper bien con mago de hielo y torre de bombardera. Para que sepas nomás. Ok, concentración. Tronquito por el lado derecho. Vamos a esperar un poquito. Vamos a ver si me suelta algo interesante por aquí. Acá. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Gigante duende. Ok. Lo bueno es que aquí tengo al tesla, gente. Y este tesla es un dios. No está en rango, güey. ¡Ahí! ¡Vamos! Eso Pum Ahí está Ahí quedó Limpio Bien Gente Gigante doble príncipe Bueno Gigante doble príncipe Hay que tener mucho cuidado Mucho, mucho cuidado Bueno No sé si eso lo hizo pensando En que le tirara a mi mago de Yolo Pero pues bueno Si te lo tiro de todas formas Ahí está Sí, probablemente sí Ahora Yo Pienso que lo mejor aquí Es soltarlo en Tesla No hay tantas opciones Pero Tal vez lo mejor sea un Tesla Mira, gracias Es que esto ya me permite Sacarle más valor a mi caballero No me gustaba que Mi caballero tendría muy poco valio Eso me disgustaba mucho Eso no me gustaba mucho Eso me desagradaba Nada, quedó un don de combida El penchidón de rancio Brother Bueno, mira Al menos La torre cañonera Ase buen jale El problema Claro que me voy a atacar ahora Por el lado derecho Vamos Me va a dar el tiempo Para poder defender bien esto Es que El caballero evolucionado Aguanta bien El caballero evolucionado Aguanta rico Ok, ahora voy a tratar de Evitar estas jugadas Como la que acabo de hacer Son peligrosas Mejor así Y me quito de pedos Me quito de pedos De esta forma, güey Me quito de problemas Lo que tengo que estar haciendo es Ok Ok Cálmala, cálmala, cálmala Mira caballerito de nuevo por acá Ahora un tronquito por ahí Ok Mago hielo acá Y ahora esto acá Bien Tengo un orden Oh, buena Listo Mago hielo acá Bien Tranquilidad Controlamos Controlamos No, no, no Cuete Me combina más cuete Me combina más cuete Me encantaría tirarle a ballesta Pero si le tiro a ballesta No, no es buena idea Buenísimo el tronco Ojo, las dos Torras cañoneras Pegándole, güey Eso me hace un parote Tan enorme, carnal Tronco Buenísimo ese tronco Tac, 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 tac Ok Caballerito, pega Grande ¿Aquí? Bueno, buena, 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 buena Se me va a ir Y a la hora ya le remitizó lo suficiente Vamos 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 controlando Se ha acabado el tiempo, gente Se ha acabado el tiempo Vamos Ay, gané por nada Ay, ese video Qué onda, bro Por cinco Por cinco ganamos, gente Dios Dios Ah, y no les había enseñado una cosa Estoy ahorita en el top 164 del mundo Top 164 del mundo, güey Ojo Y recuerden una cosa, gente Yo estaba jugando con torre cañonera Entonces lo que hace la torre Lo que tiene la torre cañonera Es que tiene menos vida Ok Para el que no sepa Lo que tiene la torre cañonera Es que tiene un poquito menos de vida Como 800 No sé exactamente cuánto no me he fijado Como 700, 800 por ahí Bueno, vamos Gente Ahora acabamos la siguiente partida Mandando al compa Raycon Vamos Empezamos con el nuevo hielo Por el lado derecho Ojo, empieza con Bat Ojo, empieza con Ejército Ahí está Sí, vale la pena más un tornado, güey No, es que no puedo soltar otra cosa Aquí Bestia, güey Ok Cuánta agresividad, amigo Cuánta agresividad, carnal Chispitas ahí bien kamikaze al río, bro No mames No mames No, no, no Ok Ay, güey Aguanté Y el Tesla queda con vida Entonces el Tesla Al quedar con vida Me permite estar un poco más tranquilo Porque si me suelta algo el río El Tesla lo mata Uf, qué buena, bro Se complicaba, eh Se complicaba mucho, gente Dios Wow No, mira Yo me descomplico la vida, gente No, espera Igual Me ahorro el Tesla, güey Y planto mejor esto acá Ya entre las dos torres Y se los pueden bajar Ahora aquí Aquí, pum Chispitas de nuevo o qué Ahora sí te lo mato al boy Pum A dormir Bien Y estoy tranquilo Porque como tengo las torres cañoneras Estas cartas Esta torre defiende súper bien, güey Mira, por ejemplo Ahí yo no ocupo soltarle nada Tal vez si fuera la torre de princesas La que tuviera en ese momento Tal vez si ocuparía defenderlo Pero ahí no Ahí no Y además si me ataca con gigante No puede atacarme cómodamente, güey Porque las torres se lo bajan En serio Le meten muchísimo daño Entonces, mira Vamos a plantar por aquí Tesla Para defendernos Es que ahorita no puedo atacarle, gente Primero hay que aguantar hasta el por dos Tantito hasta el por dos Mira, ¿sabes qué? Por el tipo de mazo que lleve a mi rival Puedo plantar ballesta, pero aquí Ajá Me gusta Ahora es acá Qué bueno que no le metí el cohete, güey Qué bueno que no le metí el cohete, champions Qué bueno que no le metí el cohete Qué bueno que no le metí el cohete Ese es predict the zap Dios, malísimo Malísimo ese predict, eh Le salió mal Le salió bastante mal Aquí esto es para el chispitas Ahí está Mira, los esqueletos al quedar con un poco de vida Me permiten estar más tranquilo ¡Pum! La torre cañonera también le pega un golpe al gigante Eso me permite estar aún más tranquilo Tronco acá Limpiamos toda la basura La ballesta conecta Conecta, 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 conecta Plantamos de la ballesta rápidamente Para presionarlo mucho Va, me tiré al gigante, no me importa Yo planto por aquí un tesla Y preparo el cohete para el chispitas Ahí está ¡Mira la torre cañonera! ¡Cómo conecta, papá! ¡Grande! ¡Grande, güey! Aquí esto Perfecto Volvemos a rotar rápidamente Porque lo tengo en una rotación muy incómoda Mi rival Mi rival está bastante incómodo Lo teníamos en un momento muy incómodo No más, caballero Vente para la izquierda, carnal Vente para la izquierda, brother Es todo, mijo Cálmala, güey Ahorita no puedo tirarle nada más Porque tiene ahorita chispitas No me tira chispitas Pero eso me sirve igual ¡Buenísima, güey! ¡Buenísima! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! No más cuidado porque ahorita tiene la horda, eh Hay que tener cuidado porque ahorita ya tiene la horda El chavalón ¡Ahí! ¡Buenísima! 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 ¡No puede hacer absolutamente nada, champions! ¡Buenos juguetes para ciclar! Y entramos en el por tres Esto acá Con una de estas acá Con otra de estas acá Y esto acá ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Maguito! ¡Conectando con salpicadura! ¡Dios! Es que no puede hacer nada, carnal No puede hacer nada, bro ¡Nada! ¡Perdad, perdad, 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 perdad No hay que confiarnos, eh No hay que confiarnos No hay que confiarnos Porque de repente se nos descontrola Y nos pueden llegar a remontar Pero bueno, ya Terminamos ganando la partida, champions ¡Claro que sí! Y pues nada más, champions Con esto terminó el video Espero que te haya encantado Recuerda que estoy en vivo En la descripción de este video Un enorme like Y tu suscripción se agradecería Un saludo Yo soy Rick Y nos vemos mañana con un nuevo video ¡Chao, chao!